El alto costo por el servicio de estacionamiento vehicular se convertirá pronto en cosa del pasado y es que el Congreso de la República aprobó en segunda votación la modificación de este sistema de cobro. El principal cambio que la norma dispone es que el cobro por estacionamiento sea solo por los minutos que el usuario utiliza el servicio y no por hora o fracción. Si usted está a una hora con cinco minutos, van a prorrogatear el costo de la hora, lo van a fraccionar y le van a cobrar eso. No van a cobrar antes de la fracción, antes de la fracción de tiempo, el cobro. Ya eso va a desaparecer y se va a cobrar por los minutos reales que el consumidor o el usuario está en la playa de estacionamiento. Felicito a los que están haciendo todo este programa y estoy de acuerdo. ¿Antes era muy caro? Demasiado caro y hasta ahorita sigue siendo demasiado caro. Sería lo mejor, porque este de fraccionario obliga a pagar toda la hora y no es obligatorio pagar toda una hora por poco tiempo que lo puedas usar. Claro, porque tú estabas diez minutos y la primera te cobraba una hora, ¿no es cierto? Está bien. La iniciativa establece también que la pérdida de ticket entregado en los estacionamientos no tendrá ningún tipo de costo, una medida bastante saludada por los usuarios debido al elevado precio que se tenía que cancelar por el extravío del mencionado comprobante. Es fabuloso, porque a veces se extravía en la misma cartera, ¿no? Es muy caro porque son 40. Es caro, al menos que haga que sea un poco más cómodo. Están cobrando muy caro cuando se pierde el ticket. Si bien cientos de conductores se mostraron a favor de lo decidido en el Congreso, algunos evidenciaron su preocupación por una eventual alza en el precio de los estacionamientos. Por minuto, pero aumentan el costo y a la larga es peor. Con respecto a la modificación, intentamos comunicarnos con los representantes de algunas empresas que ofrecen este servicio, pero no obtuvimos respuesta. La autógrafa de ley tendrá que ser aprobada ahora por el Ejecutivo para entrar en vigencia.